¡Qué bueno! ¡Hala, Yeyo! ¡Comita! ¡Le va a matar! ¡Joel! ¡Muédete, luz, pide! ¡Defíjense la salud! ¿Y qué lo pasa bien el rotor? ¡El juego de calama! ¡Se va a ir a! ¡Ale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, vamos! ¡Qué me hacía bien la charla ya! ¡Ale! ¡La soledad ! ¡Si me querían ya! ¡Ya, que me qué le pide! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ale, se me cae como se me pide! ¡Si me cuide! ¡Si me cuide! ¡¿Qué le pide?! ¡¿Qué le pide? ¡Pero es que le pide todo! ¡Ale, la que le ve! Era la una de la mañana porque... Ya quedé a gustito. La calentita ya está. Ahora ya. A saber. ¿Te da una saleta? Sí. Vale. ¡Qué amas! ¡Mira! ¡Tack! Vamos a bailar. Mira, bailamos así. ¡Aaron, ¿cuántos años cumples, papi? ¡Aaron! ¡Ale, aute! ¡Echa! ¡Aole! ¡Ale con la tía! ¡Eso, baby! ¡Aaron, perrea con el culo! Te le hago en el culo ¡Samad! ¡Axel! ¡Aaron! ¡Axel, quítate ya eso! ¡Ey, ya, venga, tira la pillota! No era esa, pero no pasa nada ¡No, no, no apagues! Ya, ya, espérate ¡Ahí digo, tío! ¡Ahora! ¡Piñata! ¡Piñata, piñata, piñata! ¡Ahora! ¡Perrea, papi, perrea! ¿Y cómo perrea la perra? ¡Ay, qué te 140! ¡Que rompe la miranda! ¡Que la bomba se limpa! ¡Por la cola, por la cola! ¡La cola! ¡Por el culito, por el culito! ¡Pemelo, pema! ¡Alto! ¡Ya lo veo, wow! Desde que la vi se robó mi corazón No pude aguantar la tentación Yo no sabía nada, no Nunca la había visto Para mí fue algo imprevisto Yo me enamoré, lo sé Yo no me resisto A lo mejor no estaba listo Desde que la vi se robó mi corazón No pude aguantar la tentación Yo no sabía nada, no Nunca la había visto Para mí fue algo imprevisto Yo me enamoré, lo sé Yo no me resisto A lo mejor no estaba listo Desde que la vi se robó mi corazón No pude aguantar la tentación Es que a mí me gusta demasiado Ella es una mujer de esas Que no se puede estar nunca desvelado Y cuando mi cama está vacía Le escribo poesía todo el día Es una dulce melodía Y que le pongo el light and high Le subo la música bien dura y goodbye Nos fuimos pa' la playa con la Queen, alright Se pasa bien, se pasa nice Y es que yo le pongo el light and high Le subo la música bien dura y goodbye Nos fuimos pa' la playa con la Queen, alright